para cambiar la lógica que antes se manejaba para combatir a los narcotraficantes y el tráfico de drogas. Sí, el presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales, la idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad se dediquen a estas actividades ilícitas. Y él tiene una propuesta, me invitó, yo acepté y quedamos en reunirnos. Es probable que sea en Colombia el encuentro, tengo entendido que va a invitar a otros presidentes de América Latina, del Caribe, a esa reunión. No lo hemos definido todavía en cuanto a la fecha del encuentro, la agenda, pero nos vamos a ver el día 14, que vamos a ir a Lima, Perú. Yo hablé con el presidente Petro y nos va a acompañar y va a estar también el presidente de Chile, estaba por confirmar, el presidente Ecuador. Esto para el día 14 de diciembre. También ya se está empezando a elaborar la agenda de la visita del presidente Biden y del primer ministro de Trudeau para el día 9 y 10 de enero. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Esa reunión en Colombia posiblemente sea después de la visita del presidente Biden, de esta cumbre en la Ciudad de México. Pero sí tenemos ese compromiso con el presidente Gustavo Petro, que es un gobernante muy responsable y le tenemos mucha confianza. Creo que Colombia avanzó mucho. Felicito al pueblo de Colombia por la elección de su presidente. Eso es lo que puedo comentarle. Bueno, también. Bueno, también.